Bueno, cuando llegas a esa banda donde todo el mundo es súper negativo, ya están cansado de verse las caras, llevan tocando mil años juntos, y tú llegas con tu mejor disposición, armas tu instrumento y le preguntas al primer Grinch que aparece, papi ven acá, ¿acuerdas que empezamos? Ya te vas desanimando, entonces tú sigues ahí y de repente le preguntas al próximo, oye ven acá, ¿cuál es el repertorio? ¿Qué es el repertorio, men? Aquí se toca la misma mierda, todo el tiempo. No has empezado a tocar y ya te sientes un poquito por el piso, ¿no? Entonces cuando viene el descanso tratas de hacer conversación casual en la mesa, oye, ¿qué, mi hermano? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo vas, brother? ¿No me ves aquí tocando por tres pesos? Bueno, pero gracias a Dios hay trabajo. ¿Trabajo? Esto es tortura, papi. Entonces ahí tú cambias el tema, le dices, oye, por cierto, la cantante canta súper bien. Escucha cómo dice que canta, bonito. Esta es la primera vez que la tipa va a unar, yo. Ya, estás por empezar la segunda parte. Dale suave con el agua, aquí no hay ni agua, ni comida, esta siempre es la misma p***. Bueno, yo sé que uno se cansa, pero papi, estás regalando música, sé feliz, compadre, coño. Uno llega con la mejor disposición y tú con la cara de perro viejo de esas, yo, p***. Bueno, cuéntame tú, ¿cómo te ha ido a ti con la negatividad musical? No es fácil.